Primer paso ya está, en semifinales. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que estamos un poco nerviosos y bueno, yo creo que cuando todo mundo dice que eres el favorito yo creo que intentaste después, pues yo creo que empiezas como a quedarte como un autobesco, que te cuesta un poco, que te cuesta un poco salir como a jugar bien y igual a su región, y creo que es una vez el tema y creo que no acaba el partido, que es el objetivo. ¿Para mañana? Para mañana vamos a ver a quién ganas y se le ha poncado a Olisa y bueno, ya sin ningún tipo de presión que todos nos vamos a hacer. ¿El planteamiento sería distinto dependiendo de quién juegue contra vosotras? Dependiendo de quién gane ahora, si perfumerías o Olisa. No, el planteamiento es el mismo. Hemos hecho un trabajo y vamos por la línea trabajando para partidos y para situaciones como este, bueno, que es casi todo lo que pasa es que que mañana el partido va a ser igual, no va a ser así, va a ser el resultado y ha ganado, sobre todo. ¿Para ver que ahora el primer partido os tenéis un poco la presión, hasta que comentabas? ¿Mañana también estaréis presionada, a ver si os lo llegáis a las finales o...? No, no es un problema, lo que prácticamente hace es que nos partiremos un poco como en última sentida en la primera, como en la primera, como puede pasar cualquier cosa, o sea, si alguien tiene como un montón de ganas y tiene como un montón de ganas también, y bueno, en fin, y nada. ¿Sabes el alcance de la lesión que hace o no...? Yo creo, por lo que he dicho, por lo que he dicho, por lo que he dicho mucho, pero yo creo que hizo algo fuerte, y eso no sabe, yo creo que está loco. Gracias y suerte. Gracias. 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 Gracias.